El sistema de monitoreo atmosférico informó que al superar los 100 puntos de partículas suspendidas, esta mañana la calidad del aire es mala en cinco municipios mexiquenses y en tres delegaciones de la Ciudad de México. En el Estado de México, Ecatepec registra 118 unidades, Chalco 106, Tultitlán 107, Tlalnepantla 104 y Coacalco 102. En la Ciudad de México, la delegación venusiano Carranza tiene 104 puntos, Azcapotzalco 103 y Tláhuac 102. En su reporte más reciente, el organismo capitalino señaló que en el resto del Valle de México la calidad del aire es de regular a buena. Por ello, no podrán circular entre las 5 y las 22 horas todos los vehículos particulares con holograma de verificación 2, los que tengan holograma de verificación 1 terminación de placa de circulación impar, así como los automotores con engomado color verde con holograma 1, terminación de placas 1 y 2. Notimex.